Y una vez más, Oberlópez Estoy aquí, agradecido por lo que has hecho En mi vida y en mi ser Limpiaste mi corazón, borraste mis maldades Lo más fiel del mundo, salvaste tú Cuando me encontraste y me salvaste a mí Salvaste a un perdido, mi Señor Cuando me encontraste y me salvaste a mí Lo más fiel del mundo, salvaste tú Cuando me encontraste y me salvaste a mí Salvaste a un perdido, mi Señor Cuando me encontraste y me salvaste a mí Música Antes de ti Mi vida era una miseria Muy perdido Estaba yo Más tú me encontraste Me diste nueva vida Música Lo más fiel del mundo, salvaste tú Música Cuando me encontraste y me salvaste a mí Música Salvaste a un perdido, mi Señor Música Cuando me encontraste y me salvaste a mí Música Lo más fiel del mundo, salvaste tú Música Cuando me encontraste y me salvaste a mí Música Música Salvaste a un perdido, mi Señor Música Cuando me encontraste y me salvaste a mí Música 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 Música